¡Suscríbete al canal! Episodio 11. Buen final. Minael y yo caímos al suelo. Lucifer estaba ahí. Minael, vine a buscarte. La hermosa cara de Lucifer sonreía. Veo que tienes a la humana. Bien hecho. ¿Y la piedra? Minael. Miré a Minael. Creo en él. Ya no tengo dudas sobre Minael. La piedra no está aquí. Minael me escondió detrás de su espalda. ¿Qué te sucede, Minael? Lucifer lo miró dubitativamente. Arlequina no irá contigo. Minael miró a Lucifer. Lucifer no parece alterado por el comportamiento de Minael. Pensé que habías entendido que sin un ser humano la piedra no puede usarse. Lo sé, Lucifer. Lo entiendo muy bien. Ya veo. Lucifer se llenó de ira. ¿Vas a traicionar a tu propio hermano? La cara de Lucifer me quitó el aliento. Pero Minael no se movió. No te la entregaré, Lucifer. Arlequina, mira a él. Los ángeles descendieron del cielo. Gracias al cielo. Llegamos a tiempo. Iena, cuida de Arlequina por mí. Maldito seas. Ray le disparó una flecha a Lucifer, pero su barrera la partió. Tiene una barrera. Oh, no. Todo lo que podía hacer era rezar. Al pedestal. Minael voló conmigo en brazos, pero Lucifer no se alcanzó. Yo me la llevaré. Lucifer extendió los brazos y de repente se detuvo. Una flecha había atravesado el pecho de Lucifer. Lucifer. Garil. Había sido el que disparó. La flecha estaba hecha del árbol de la vida. Debe doler bastante, ¿no? ¡Garil! Minael. ¡La piedra! Garil le arrojó la piedra a Minael. Minael la atrapó. Me encargaré de Lucifer. Vayan al pedestal. Garil. Lo lamento, arcángeles. Mi corazón está en el otro lado del pecho. Secó la sangre de sus labios y su poder oscuro llenó el ambiente. ¡Garil! Cuando grita su nombre, Minael ya estaba volando por el aire. Minael y yo llegamos a la habitación del pedestal. Lucifer viene. Las palabras de Minael me impactaron. Garil. No hay tiempo. Déjame realizar la plegaria por ti. Lo pensé cuidadosamente, mirando la cara desesperada de Minael. ¿Qué debo hacer? Minael nos había traicionado y él es hermano de Lucifer. ¿Cómo saber que no pedirá algo terrible? Si Minael nos hubiera traicionado, si Minael nos hubiera traicionado, Garil y los demás no hubieran resultado heridos. Pero Minael me protegió. Está bien, creo en ti, Minael, decidí dársela a Minael. ¿Me has protegido tantas veces, Minael? Quiero creer que este es tu verdadero yo. Minael me miró y asintió. Siempre creí que eras listo. Supongo que fue un error. Lucifer se acercó a nosotros con una sonrisa fría. Minael me dio el rosario. ¿Minael? Todo depende de ti ahora. Buena suerte, conejito. Sostuve el rosario y corrí hacia el pedestal. ¿Tú? No te lo permitiré. Oí el ruido de sus espadas chocando. No miré hacia atrás, sino que corrí al pedestal lo más rápido que pude. No sabía que existía un mundo como este y que estas eran sus batallas. No sabía que los ángeles envidiaban a los humanos. Terminaré esto lo antes posible y volveré a mi vida de siempre. Arrojé el rosario al pedestal y grité. ¡Destruye los poderes de Lucifer! El salón se llenó de una luz verde que me encegueció. Al abrir los ojos, Lucifer había desaparecido y solo su espada estaba en el suelo. Adiós, hermano mío. Minael tenía una sonrisa muy triste. ¡Ah! Es mi habitación. He vuelto. Me metí en la cama. Volvimos a la mañana en la que dejaste tu mundo. No llegas tarde, conejito. Minael me sonrió. Ya no soy un conejito. Pretendí estar ofendida. Minael estuvo de acuerdo. Tienes razón. Ahora eres una dama. Gracias, Arlequina. No hay problema. No hay problema. Supongo que eso es todo. Siempre te cuidaré, Arlequina. Llámame si necesitas mi ayuda. Y esto. Minael me dio el rosario. Ya sin poder. Quédatelo como un recuerdo. Y señaló mi colección de piedras. Gracias. En verdad quería esto. Y este es el buen final. Si me lo permitís diré que yo prefiero el final feliz. Pero vamos, de calle. Me imagino que la mayoría de vosotros también. Bueno. Ahí tenéis la imagen que salía en el final feliz. Abajo en la descripción tenéis la descarga. Tanto de esta imagen como la de Ray. También os he dejado la imagen principal del juego. Donde salen los cuatro ángeles. Por si la queréis descargar. Porque para fondo de pantalla y eso. Pues queda muy chulo. La verdad sea dicha. Bueno. Vosotros decidís que Ángel se haga mañana. Si Nao o Garil. Así que adelante. Votar. Y hasta mañana. Y hasta mañana. Y hasta mañana. Y hasta mañana. Y hasta mañana.